presidente guillermo gallegos recibe proyecto de reformas a la ley de fomento protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa el ministro de economía y presidente de la comisión nacional de la micro y pequeña empresa con amipe tarcis lópez presentó el proyecto de reformas a la ley de fomento protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa el cual fue recibido por el presidente de la asamblea legislativa guillermo gallegos el proyecto fue presentado por el ministro de economía tarcis lópez la directora ejecutiva de conamipe y leana rogel y el presidente de la asociación de centros de desarrollo de la micro y pequeña empresa sede mipe mario ruiz el presidente de la asamblea legislativa guillermo gallegos se comprometió a que el referido proyecto sea agendado a la brevedad al interior de la comisión de economía y